Bienvenidos a Balsate Televisión. ¿Usted se ha puesto a pensar cómo nace el país como patria o qué procesos históricos tuvimos durante casi 300 años? Nosotros venimos de la colonia Emancipación e Independencia para forjar la República Independiente desde 1821. Por eso la Universidad Jaime Balsate Mesa conmemora este proceso y sobre todo la Independencia Nacional con el siguiente discurso que ofrece el doctor Kluber Alía Galotman, vicerector de Investigación en homenaje al Bicentenario de la Independencia de nuestro país. A la llegada de los españoles al Imperio del Tahuantinsuyo, en 1532, no existía la patria llamada Perú. Pero sí al momento de la proclamación de nuestra independencia el 28 de julio de 1821. Esto quiere decir que nuestra patria surgió durante los tres siglos de dominación española, tiempo en el que este territorio se fue poblando por mestizos, hijos de españoles, chinos, negros africanos y nativos, entre otros, quienes iban adquiriendo una nueva identidad nacional y que luego buscarían su independencia del yugo español, al mismo tiempo que todos ellos apostarían por un nuevo futuro, una nueva nación, una nueva patria, bajo la promesa de una vida mejor para todos, aquellos nacidos en esta tierra. Recordemos también que antes de la llegada de los españoles, parte de las tierras que ocupamos ahora los peruanos fueron anexadas y conquistadas a más de 200 naciones nativas por los incas y que muchas de esas naciones ayudaron a los españoles a vencer al ejército incaico, que resistió hasta 1572, en que fue capturado y ejecutado el último inca de Vilcabamba, Tupac Amaru I. Así pues, los nacidos en este territorio durante la colonia ya no eran españoles o africanos, ni chinos ni nativos puros, eran mayoritariamente mestizos. De allí una frase popular que nos identifica a todos los peruanos, que dice, quien no tiene de inga, tiene de mandinga. Esta nueva nación, patria y estado republicano, llamado Perú, surgió además por la influencia de las ideas libertarias que florecieron en los siglos XVIII y XIX. Las noticias que llegaban en el Virreinato sobre la declaración de la independencia de las trece colonias norteamericanas en Filadelfia, el 4 de julio de 1776. La toma de la Bastía por la Revolución Francesa, el 11 de julio de 1789. La declaración de independencia de Haití, el 1 de enero de 1804. La invasión de España por el ejército francés de Napoleón y el arresto del rey Fernando VII en 1808, que dejó sin liderazgo las colonias españolas. El inicio del proceso de independencia de Argentina, con la creación del primer gobierno de las Provincias Unidas, el 25 de mayo de 1810. La insurrección de Tacna, de Francisco Antonio Sela, del 20 de junio de 1811. La rebelión de Crespo y Castillo en el territorio actual de Huánuco, en 1812. La revolución de los hermanos Angulo y Mateo Pugacau en el Perú, el 3 de agosto de 1814. La proclamación de la independencia de Chile, el 12 de febrero de 1818. La conformación del ejército libertador del Perú en Chile, el 9 de mayo de 1820. El desembarco del libertador San Martín, en la bahía de Paracas, el 8 de septiembre de 1820. La proclamación de independencia de Guayaquil, del 9 de octubre de 1820. Y la proclamación de la independencia de Ica, el 21 de octubre de 1820. Y de Trujillo, el 29 de diciembre de 1820. Estas noticias, dentro del guerrero peruano, fueron minando el poder colonial español. Y sentando las bases de la idea de independencia de los pueblos americanos y el deseo de iniciar un nuevo proyecto nacional. Con la promesa de un futuro mejor para todos. Es así que el 15 de julio de 1821, el pueblo de Lima decidió y suscribe el acta de independencia del Perú. Suscribe su voluntad de ser un pueblo independiente. El sábado 28 de julio de 1821, el libertador José de San Martín proclama nuestra independencia, precisando que lo hacía, por la voluntad general de los pueblos, en aplicación del principio jurídico formador de las naciones. El de la libre determinación de los pueblos. O soberanía popular. Posteriormente, el 29 de julio, se procedió a la cura de independencia. También es bueno precisar que durante el protectorado de San Martín, de poco de más de un año, según nuestro historiador Gustavo Pons Musso, el libertador San Martín puso las bases del ordenamiento administrativo, social, jurídico, cultural, económico y militar, que tuvo gran influencia ulterior en la vida nacional del Perú. Y que sirvió para asentar las bases de formación de un nuevo Estado, al que nosotros llamamos Perú. Y que a decir de Jorge Basadre, comprendía la promesa de la vida peruana. Esta promesa, la de construir una vida mejor para todos, es el compromiso que asumimos todos los peruanos con nuestros precursores, próceres y libertadores. Y es el verdadero homenaje que la patria demanda de cada uno de sus hijos. La universidad, como centro de estudio del más alto nivel, dedica a la formación de profesionales que tienen en sus manos la rienda del Estado. En la colonia, estuvo liderada por la Universidad de San Marco, la primera universidad de América, pero con orientación colonial. La primera orientación netamente republicana surgió el 10 de mayo de 1824 con la fundación de la Universidad Nacional de Trujillo por el libertador Simón Bolívar, en plena campaña en el cuartel general del Ejército de Libertadores en Huamachuco. Puedo afirmar que con este mismo espíritu republicano que busca la educación de calidad para todos los peruanos, surgió también nuestra universidad, promovida por la Asociación Nacional de Periodistas como Instituto Libre de Periodismo un 23 de agosto de 1958, logrando su reconocimiento con la categoría de universidad mediante la Ley 25.167, el 5 de enero de 1990, y posteriormente su licenciamiento institucional el 14 de junio de 2018 por la SUNED. Nuestra universidad está comprometida con la calidad y la excelencia académica, así como con la investigación científica, por considerarla su mejor contribución al engrandecimiento de nuestra patria. Bienvenidos a la Sala de Exposiciones de la Universidad Jaime Bausate y Mesa. Mi nombre es Juan Fernández Valle. En este mes de julio estamos conmemorando el Bicentenario de la Proclamación de la Independencia del Perú. Por tal motivo, el Instituto San Martiniano del Perú y la Universidad Jaime Bausate y Mesa se han unido de manera conjunta para presentar esta exposición histórica titulada Bicentenario, el legado sanmartiniano. Esta exposición es un homenaje al libertador del Perú, el general don José de San Martín, y también a la trayectoria institucional de 86 años del Instituto San Martiniano del Perú. Esta muestra va a estar abierta aquí en la sala durante el mes de julio y agosto del año 2021. Bienvenidos. La exposición da la bienvenida con esta réplica de la histórica bandera del Ejército de los Andes que empezó a flamearse en 1810. Con esta bandera, el Ejército Libertador llegó a emancipar a la hermana nación argentina, luego a Chile y posteriormente pasaron al Perú. El Libertador San Martín llegó el 8 de septiembre de 1820 a la Bahía de Paracas al mando de la Expedición Libertadora, iniciando de esta manera el proceso de la emancipación del Perú. El personaje principal de esta exposición es sin duda el general argentino don José Francisco de San Martín y Matorras. Precisamente lo vemos aquí en un óleo que fue pintado cuando él tenía 51 años y también lo vemos aquí en una escultura de bronce. A ambos lados están las banderas de las Hermanas Repúblicas de Argentina y el Perú. La bandera de Argentina tiene una curiosidad, tiene al sol de los incas en la parte central. Y esta bandera que vemos aquí es la primera bandera que tuvo el Perú, que fue creada por el Libertador San Martín. Como se puede ver, es roja y blanca, pero era diagonal, no con las franjas verticales como las tenemos ahora. Y el escudo era el sol de los incas saliendo detrás de un de los Andes y teniendo como frente el mar, el Océano Pacífico. Y rodeado de una corona de laurel que era un símbolo de la paz. Continuando con esta visita a la exposición histórica Bicentenario, el legado sanmartiniano, en este lado tenemos algunas imágenes relacionadas al proceso emancipador de Perú. Tenemos una acuarela de Alcántara la Torre que lo que muestra es el ingreso de San Martín a Lima. San Martín ingresó dos veces. Una fue de noche acompañado de un ayudante y la otra ya fue de día apoteósicamente siendo recibido por la población de Lima que así lo requería. Tenemos otro cuadro que también representa a la famosa conferencia de Punchauca, en la cual San Martín y el Virrey se reunieron en esta hacienda del Lima Norte para discutir una transición pacífica. Lamentablemente estas conferencias no llegaron a buen término y finalmente no se pudo llegar a nada. Asimismo tenemos el famoso cuadro de la proclamación de la independencia del Perú. Es un cuadro imaginado porque San Martín lo proclamó sobre un tablado en la plaza de armas y aquí el artista lo representa como si estuviera en los balcones de la Municipalidad de Lima. Finalmente una acuarela de Pancho Fierro de los esclavos celebrando el 28 de julio. San Martín como precursor de los derechos humanos dispuso que todos los hijos de esclavos nacidos después del 28 de julio eran libres. Finalmente también tenemos acá una imagen de la batalla de San Lorenzo que fue lo que se llama en Argentina el bautizo de fuego donde se enfrentó por primera vez el cuerpo de granaderos a caballo un regimiento que fue creado por el libertador San Martín a las huestes españolas venciendo, siendo esta batalla tan importante que de esa manera se logra la independencia de la Magna República Argentina. Esta es una litografía original de la antigua publicación La Ilustración Americana de 1890. Aquí se ve una reproducción del famoso daguerrotipo que San Martín se tomó en París en 1848, dos años antes de fallecer. Fue la única fotografía que se llegó a tomar el libertador y de hecho se han hecho muchas reproducciones, litografías y óleos que lo muestran ya a punto de fallecer bastante mal de salud debido a las complicaciones que él tenía y finalmente en 1850 fallece en Francia. Este lado de la exposición histórica nos muestra la situación previa a la independencia del Perú en la cual los precursores lucharon, luego también tenemos la historia del general San Martín, su labor como libertador, el primer gobierno que se estableció, el gobierno protectoral y finalmente información sobre la trayectoria histórica del Instituto San Martino del Perú. En este caso, como se sabe, el Perú es una de las cunas de la civilización, una de las bases de la humanidad. Aquí se gestó una de las más importantes civilizaciones que fue la civilización andina cuyo más alto nivel fue sin duda el Tahuantinsuyo que abarcó lo que actualmente es Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, parte de Chile y Argentina. Cuando se da el proceso de la conquista, los primeros años, los que se reclamaban descendientes de estos incas son los que van a iniciar las primeras guerras de resistencia, siendo el caso más claro el de José Gabriel Tupac Amaru, pero podemos recordar también a Manco Inca previamente, a Juan Santos Atahualpa y a otros héroes más. Durante el siglo XVIII, con la consolidación de una clase criolla que son hijos de españoles pero nacidos en el Perú, se empieza a generar una idea de nación y un deseo de liberarse. Entonces, a partir de ahora, la independencia es llevada por los criollos. Lamentablemente, en este proceso de la emancipación, la población originaria, los herederos de esas antiguas civilizaciones habían sido tomados como tutelados, estaban bajo una situación de servidumbre, una semi-esclavitud, estaban privados de muchos derechos. Por eso es que los principales ideólogos, primero como Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, y luego los primeros gritos de independencia, como el de Francisco de Cela, o como el aporte ideológico de Faustino Sánchez Carrión y otros van a ser básicamente de mestizos y de criollos, es decir, descendientes españoles que ya hablaban español, su cultura era occidental, y ellos van a ser quienes van a liderar, van a protagonizar todo el proceso emancipador a inicios del siglo XIX. Y un elemento muy importante es el Acta de la Independencia del Perú, que fue el Acta de la Independencia realizada en Lima el 15 de julio de 1821. Esta reproducción litográfica es de 1890, es decir, fue hecha 69 años después de la independencia del Perú. Al mismo tiempo vemos acá un plano de cómo era la ciudad de Lima en esa época, en 1821. Lima era muy pequeña y tenía una muralla que abarcaba lo que ahora es la avenida Alfonso Ugarte y la avenida Grau, toda esa era una parte amurallada, y también algunas medallas conmemorativas emitidas por la Municipalidad de Lima. En la parte de al fondo se puede ver una medalla del Bicentenario hecha por el Instituto San Martiniano del Perú, que tiene la primera bandera y el primer escudo del Perú republicano, creados también por don José de San Martín. Muchos son los hechos históricos que conocemos a través de estos tipos de exposiciones, y aún quedan muchos más detalles que se irán conociendo a futuro, pero nos queda una alegría de tener una patria libre y democrática con instituciones sólidas de cara a un nuevo Bicentenario. Nos reencontramos en una siguiente edición.